Por supuesto, los ojos del mundo están puestos en esta situación allí en Medio Oriente. Lamentable realmente, por cierto, lo que está ocurriendo. El ejército israelí bombardeó intensamente durante la noche 500 objetivos de las milicias palestinas en Gaza, mientras continúan los combates dentro de Israel en al menos 7 puntos donde todavía hay milicianos de jamás. Durante la noche, aviones de combate, helicópteros, aviones y artillería de las fuerzas de defensa atacaron más de 500 objetivos terroristas de jamás y la yihad islámica en la franja de Gaza. Esto lo afirmó un portavoz militar. Lo que decían es que dentro de Israel hay todavía 7 u 8 lugares colindantes al enclave, entre ellos lugares como Far Asa, Nirim o Al-Umin, donde todavía se suceden los combates y hay algunas familias rehenes de los milicianos. Gracias por ver el video.